bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a ver cómo se enciende una tablet samsung smt 210 después de que lleva un tiempo sin que nosotros la aprendamos esta tablet si la dejamos de utilizar su batería ya no funciona y por eso no enciende les voy a explicar una manera sencilla para que ustedes vean cómo se cómo se repara esto de la batería primero que todo tenemos que tener una herramienta especial para destaparla para quitarle la tapa trasera y esto lo hacemos con un destornillador de pala tenemos que tener mucho cuidado para no dañar la tapa cuando estemos destapando la simplemente insertamos en el borde de la tapa trasera el destornillador de pala así como se va mostrando en el vídeo y vamos vamos insertando ese destornillador de pala de seguido es decir si si abre un lugar de la tapa inmediatamente tenemos que mover el destornillador de pala hacia el siguiente lugar y así sucesivamente precisamente para cuidar esta tapa para que no se vaya a partir lo vamos haciendo lentamente teniendo mucho cuidado bueno ahí vemos cómo la tapa va saliendo ya a un lado prácticamente se destapó seguimos con el otro lado hasta llegar a la totalidad de la tapa y que desprenda fácilmente una de las consignas cuando estemos reparando un dispositivo o cuando vayamos a destapar algo es que no debe salir forzado bueno ahí podemos ver la batería que está conectada con unos cables rojo hay dos cables rojos a la derecha y dos cables negros a la izquierda vamos a desconectar esa batería de la tablet simplemente se le inserta el destornillador debajo de los cables y hacemos una leve presión para que salgan estos cables así como se va a hacer en el vídeo insertamos el destornillador de pala y de esta manera liberamos la conexión que tiene la la batería de la tablet bueno ahora que tenemos que hacer ahora debemos tener un cargador de celular o una fuente de voltaje algo que me entregue 5 voltios y vamos a cargar recuerden el cable derecho que es de color rojo lo cargamos con la punta positiva de la fuente de voltaje y el cable el último cable del lado izquierdo que es de color negro lo cargamos con la punta negativa de la fuente de voltaje la fuente de voltaje debe tener 5 voltios ahí lo que estamos haciendo es medir el voltaje que tiene en este momento la batería para medir el voltaje simplemente colocamos las dos puntas en los extremos las dos puntas del multímetro el multímetro la perilla del multímetro debe estar configurada en voltios en este caso este multímetro tiene una medida de 3 voltios luego seguiría una medida de 20 voltios en DC ubicamos la perilla en los 20 voltios de DC y conectamos la punta roja del multímetro en el conector de batería de color rojo del lado derecho y la punta negra del multímetro la conectamos en la terminación del cable negro del extremo izquierdo del conector de batería bueno así como se está haciendo en el ejemplo es un poco complicado medir este voltaje ¿por qué? porque los conectores las puntas para tomar la medición son muy pequeñas y ubicar esta punta del multímetro en dichos puntos que nos entrega voltaje la batería es complicado entonces ahí vemos cómo se briega para medir este voltaje bueno después de muchos intentos ya estamos vemos que vemos que todavía no se puede hacer la medición por lo cual muevo la perilla del multímetro ajusto bien las puntas tal vez no estaban bien conectadas cuando pasa eso con un multímetro debemos tener paciencia lo que estoy haciendo es moviendo la perilla del multímetro y se vuelve a tomar la medición esta vez nos está marcando la medición real que tiene la batería de la tablet entonces se está marcando 2.54 voltios bueno ese es el voltaje que tiene la batería en este momento 2.54 voltios es un voltaje muy pequeño no permite que encienda la tablet hay que elevar este voltaje para ello vamos a seguir lo que les decía anteriormente que es conectar las puntas de una fuente de voltaje en esos extremos para cargarla para cargar la la batería de la tablet ahí tengo una fuente de voltaje la he configurado con 5 voltios y lo que voy a hacer es conectar las dos puntas en cada extremo eso lo vamos a indicar mediante una gráfica como se hace esta carga la carga se tiene que dejar aproximadamente un minuto y después de hacer esta carga de 5 voltios en la batería ahí si le conectamos el cable del cargador de la batería de la tablet normal y de esta forma ya funciona la carga y ya va a encender el botón de encendido bueno ahí ya se le está colocando la tapa recuerden que la carga de la batería de la tablet la carga inicial para que funcione la pueden realizar con un cargador que entregue 5 voltios que tenga dos terminales 5 voltios y tierra o también la pueden hacer con una fuente de voltaje y la configuran en 5 voltios espero que les haya gustado este video muchas gracias no olvides darle like a mi video suscribirte a mi canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita no olvides darle like Gracias.